Presentamos en Pelando el Ojo, Don Francisco y las parodias. Hoy tenemos juez de hielo, Cristian Tristán. El aplauso para el copo. Muy bien, yo soy muy cero. Así es. Como ya vimos con Don Marvin, mi oído musical es absoluto. Es absoluto. Es una técnica exquisita, ¿verdad? Vamos a llamar al primer participante de las parodias. Regresa después de año y medio de haberse perdido de acá, Emeterio Viale. ¡No! ¡No! Mira cómo estás, Chirote, con toda la paz. ¿Verdad que te habías hecho, Emeterio? Por ahí andaba vendiendo quesos, ¿verdad? No lo viste los viernes, ¿verdad? Ah, sí, exactamente. Es que tenía un contratico por ahí de quesos. Pero mira, hoy le traigo una parodia, ¿verdad? Acerca de esta carambada, ¿verdad? De lo que es el apagón analógico, ¿verdad? ¿Qué tipo de quesos vendes los? Yo. Sí. Ahora le digo después de la parodia. ¿Qué me sabe? ¿Qué padón? Vamos a ver cómo nos va el tono. A la mano de Dios. Ahí, vámonos entonces con Emeterio. ¿Qué su padón? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¿Así? ¡Bravo! Y al cambio fue, mejor se ve, 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 estándares, el japonés. Y al cambio fue, y al cambio fue, mejor se ve, mejor se ve, estándares, el japonés. Y al cambio fue, mejor se ve, mejor se ve, mejor se ve, a ver tele, estándares, el japonés. Y al cambio fue, y al cambio fue, mejor se ve, a ver tele, a ver tele, estándares, el japonés. Con cablera, o con antena, y un convertidor. No hay manera de ver la fea, después de la pagón. Y al cambio fue, y al cambio fue, mejor se ve, a ver tele, a ver tele, estándares, el japonés. Y al cambio fue, y al cambio fue, mejor se ve, mejor se ve, a ver tele, a ver tele, estándares, el japonés. El aplauso para Emeterio, que se puso creativo hoy. Dejémosle a hijo, dejémosle a hijo Memo, la semana pasada. Hoy sí no, papá. Bueno, señoras y señores, esa fue la participación de Emeterio en las parodías. Me parece una muy buena selección, muy creativa. Hubo imprecisión en la letra, porque es estándar japonés brasileño, no solo japonés. No rimaba, para mí. Bueno, pero hay que adaptarse y hay que darle información precisa. ¡Ay, buen día! Yo voy a bajar dos puntos, por eso, un ocho. ¡Ah, bueno, pero bueno, bueno. Ahora sabe. Gracias, Cristian Tristán, juez de hielo hoy en las parodías. Ahora sabe. Participante número dos del día de hoy, desde Repretel, se vino corriendo para acá. ¡Roy Solano! ¡Buenas tardes, buenas tardes, Cristian y amigos televidentes! Tomate la corbata, Roy, un poquito ahí. Ahí, ahí se ve. Muchas gracias. Bueno, Cristian, hoy vengo a cantar una parodia de este tema que hablamos esta semana, específicamente, de Costa Rica, que es colocado entre los 50 países más ricos del mundo. Así es. Vamos a ver cómo suena esto, entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! La noticia, la noticia, la noticia, para nadie es un secreto lo que sale en tele. Baby, diciendo que somos ricos, más de 50 países. Ante el mundo aquí hay platica y todo está muy caro. Mis abuelos y mi hermana no tienen ni un 5. Para nadie es un secreto que no se exagere. Y todo el mundo habla de nosotros, pero la plata no vemos. Es una exageración. Y nadie lo va a entender. Aquí todo está al revés y todo lo queremos saber para poder entender. ¡Aroco! ¡Aroco está! Somos un país de ricos y cortamos banano. Pero si hablamos de Puerto Rico, que en la lista agregaron. Y así uno se siente vivo, más bien que ahuevado. Los ticos siempre avispados, ya sea tarde o temprano. ¡Aroco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, fue interesante, ¿verdad? Oí escuchar a Roy Solano interpretando este... Nunca había cantado reggaeton. Este músico urbano, ¿verdad? ¡Qué bonito! Me gustó a mí, no sé, Tristá, que se le fue suficientemente. A mí me parece más bien que ese fue el grave error. ¡Ah! Sí, no, no. Me parece, Roy, como recomendación, que usted tiene que conocerse un poquito mejor y adaptarse. ¿Qué podría cantar yo? Corrió un riesgo muy alto, tal vez algo más melódico, me parece. O nada. Un instrumental. Sílvela. Un seis. Dure tres horas haciendo esto. Sí, pero no, no. Seis, entonces, para Roy Solano. Ya teníamos Cemeteryo con ocho y siguen las parodias. Vaya usted apuntando y escuchando porque usted va a ser parte de los jueces también llamando al 905-222-000. Número tres de la tarde, Don Carlos Watson. Muchas gracias. Bueno, voy a hablarte del invicto que perdió a la escuela el sábado. Tengo que hablar de ese tema porque todos me quitaron los temas que tenía en su semana. Tema más re viejo ese. Entonces, no me quedo de otra. Es una parodia muy linda. Vamos, Kichas. Dice. Y otra vez. Carlos Montenegro. Ah, no. Póreme un poquito de reverb para escucharme mejor. Ajá. Ese es mi tío. Llegó el saprisa y se lo quitó. Llegó el monstruo y lo destrozó. Cierto tío. Le metió dos goles, no lo superó. La afición manuda, otra vez lloró. Le quitó el invicto a la liga sí. Le quitó su invicto y la cátedra a verlo. Le quedó en la mente, canate no volver a verlo. El saprisa llegó y le quitó el invicto a la liga sí. Él se lo quitó. Él se lo quitó. Pues decían que no iba a pasar, que la liga los iba a golear. Y eso no pasó. Y eso no pasó. Dejémosla ahí. Muchas gracias. ¡Bien! Bueno, Cristian, Tristan, ya escuchamos este tema del clásico anterior de una semana atrás. ¿Qué nos dice el juez de hielo? Sublime. Soberbio. Sí. Espectacular. Sí, no he tomado nada. Vengo. No, no dije sobrio, dije soberbio. Ah, soberbio. Sí, sí. Esa precisa. Me pareció genial, don Carlos. La verdad es que un 10. Una chifladita. No, 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 no. Justa que conocés de música. ¿Cuánto le damos entonces? Un 10. ¡Oh! Muchas gracias. ¿Qué compras, señoras y señores? El lunes te fraigo la cabeza de Saprís. Gracias. Avanzamos entonces en las parodias. Vamos al participante número 4 de la tarde. Número 4 es... ¡Bartola! Muchas gracias, compañeros. Un placer tenerte de nuevo aquí, Bartola. Gracias. Ya, usted sabe lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo? Están asaltando por teléfono. Ah, sí. Estaban por teléfono. Oigan, desde la cárcel, como si fueran un cárcel entera. Terrible, terrible. Entonces, ya sé mi parodia. Con mucho sabor. Dice, así. Dice, así. Sabor de Bartola. Así. Eso es sabor. Y esta canción es dedicada para todos esos ladrones que están organizados. A veces pienso que nadie va a creerme cuando les cuente de una estafa de repente. Si no les cumplo sus caprichos, yo me libre, yo me llaman, yo contesto, soy honesto. El que habla es estafador. 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 Es que juraron que querían hablar conmigo. Que eran del banco y amigos de un amigo. Pero lo cierto es que eran reos que organizaron la estafa. Desde allá nadie se estafa parece a un trabajador. 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 Los pillos tienen todas las claves Las saben al derecho y al revés Yo no sé qué es lo que vamos a hacer Los pillos me dejaron sin un cinco ¡Sin un cinco! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias El ataque del juez de hielo para Bartola dice así Muy complicado lo que hizo Bartola Adaptarse a esa letra, a la velocidad Y además exponer un tema que es bastante complicado, duro Que nos afecta a todos Con cierto tipo de alegría Me parece que tiene un gran mérito Yo le doy un nueve ¡Un nueve! ¡Muy bien! ¡Sigo ganando! Muchas gracias Las redes sociales se van moviendo también Recuerde votar a través de Twitter Porque ahí está también para que usted pueda votar Y nos queda una participante nada más Pero antes queremos invitarlos a disfrutar con nosotros de la tarde Con este Café 7 AM ¡Qué rico un café, don Emeterio! ¡Qué sabor, verdad! Pero que sea 7 AM Búsquenos en Walmart, Maxi, Palimega, Super y Supermercados Independientes Comprando un paquete de mil gramos o dos paquetes de quinientos o cuatro de doscientos cincuenta gramos ¿Sabe qué le regalamos? ¿Qué? ¿Qué? Reloj de mano de la marca Café 7 AM Para que siempre llegue temprano a todo lado Nos envía una foto de la factura El código del empaque al 7204-7494 Recuerde buscarnos en Facebook como Café 7 AM Se presenta ya la última participante de la tarde El aplauso para recibir ¿No he dicho? ¡Qué barbaridad! Pero ya hizo el aplauso El aplauso Para recibir a Paola Vega ¡Hola, chicas! Muy buenas tardes Señora diputada, un placer Buenas tardes a todos aquí La verdad me siento muy contenta de venir a cantar a las parodias Y bueno, esta parodia trata acerca de la bomba que dejaron en el baño de la asamblea Ah, que dinamita la dinamita Sí, sí, dinamita Dice así Me avisan porque es la canción de un solo Voy a contarte ahora mismo algo que me asusta Pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó En el baño de la asamblea pasaron cosas Dinamita en el excusado alguien dejó Yo solo fui a orinar Y eso pudo explotar Eso planearon, lo colocaron Buscaban asustar Se enfrentaron al gobierno, actos terroristas Entraron al baño y sin mucha prisa pusieron la bomba Y pues yo qué hacía Yo solo fui a orinar Y eso pudo explotar Hacen el daño dentro del baño Y a quién van a culpar En la asamblea se escuchaba bulla Era mucha gente a eso de la una Y al final de cuentas No me siento segura Había dinamita, mi reina Luzca y Julieta Ya con eso está bien Dice Ya terminó Ah, no se ha tan bajo Gracias Bueno, muchas gracias Teníamos en notas Tristán Bueno, antes la votación para Paola Vega Sí, hubo algunos errores Doña Paola Me parece que la distracción de sus gatitas ahí afectó A mí me hubiera gustado un tema menos autorreferencial Algo que le afectara más a la gente Y saber su posición Pero bueno En realidad no es perfecto Bueno, a ustedes No, es abierto al público este baño Nada, es que tiene mis criterios No, tranquilo Tiene un seis ¡Ah! Gracias Espero que la gente sepa que yo Trato de cuidar cuando van al baño Chiringue, chingue, chiringue, chingue Estamos a orinar tranquilos Está más peor que Rodrigo en la docena Bueno, atención porque teníamos en las notas Que teníamos cinco participantes nada más Así le enviamos la lista al señor juez Don Cristian Tristán Sí Sin embargo, de última hora Viene un nuevo elemento Porque viene a estrenarse Viene nuevo de paquete A estrenarse en las parodias Y dice Yo voy a ganar Yo voy a sacar un diez Y él es El sexto participante Marco Ureña ¡Aplausos! Marqueto, ¿qué pasó? Bueno, buenas Yo quería venir a participar aquí Haciendo un poquito de lo que hacen ustedes Y querían volver a intentarlo Y para Dios un poco Tiene que ver con el clásico nacional Y el arbitraje Ah, y el arbitraje también Sí, es una combinación de ambas Vamos a ver cómo nos va Entonces, Marco Ureña Iniciando hoy en las parodias ¡Hey! ¡Aaah! La misma Esto que pasó En el clásico pasó Cuando muchas faltas El arbitro pito Muchos preguntaron ¿Qué fue lo que pasó? Y fue un penal Lo que señaló el cabrón ¡Hey! Es que nos echaron un penal ahí Y fue un poquillo raro El tema de la suelta ahí Vamos a ver cómo nos va Y eso Cuando reclamé Yo a los ojos lo miré Cuando yo alejé Amarilla me sacó Lárguese de aquí Enseguida me ordenó Yo le obedecí Y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? En pena adentro Gol, gol, gol Nos cayó el gol Amitrito Casarillo Y fue gol, 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 gol Zafri se marcó Gol, gol, gol Cómo nos dañó Porque de nuevo Un clásico La liga perdió Oiga, nos vemos Démoslo ahí Arbitrito Casarillo Es más bonito Muchas gracias Marco Ureña Se hubiera quedado Con una intención ¿Verdad? Pero bueno Usted insistió Así que vamos a escuchar A Cristian Tristán Me parece que infiere Que el penal No fue penal Ahí no sé No estaría yo Tan de acuerdo Con eso Arbitrito Casarillo Pero es que es lo que se vio Es más folio Yo nada más Atiendo a lo que se vio Sí Un tres Un cuatro ¡Oh, Dios mío! Se hubiera quedado una casa Oiga, venía el paroche Gastó más en pasajes Y todo Y en la galleta y el café Es momento de votar Atención, Costa Rica Tenemos los siguientes participantes En las parodias Para que usted vote ya Atención Paola Vega Marco Ureña Bartola Roy Solano Emeterio Carlos Watson Sí Vote ya Muy buenas tardes 905-222-00-00 Votaciones a partir de ese momento ¿Qué tal? A mí me dieron 10 Hola Voto por Bartola ¡Oh, no! Que Tristán más, puñal ¡Ay! Yo cumplo con mi trabajo después Otra llamada Buenas tardes Adelante con su voto, buenas ¿Cómo está? ¿Para quién es su voto? ¡Ay! Este es Carlos Manolo Para el padre Manolo Déjenme buscar la lista No lo voy a hacer ¡No! A mí me dicen Manolo Nada que hay que hacer Buenas tardes Mi voto es para Bartola Otro para Bartola Muy bien Votación para quién Buenas Buenas Sí, buenas ¿Para quién su voto? Que dice Norval Que no le mande más WhatsApp con pedidos Que ya no más Bueno Don Carlos Don Carlos Crisica Usted me permite lanzar una promoción Vea El que vota por mí Tiene derecho No, no, no No se puede No se puede Esto es así Así sin amaños de nada Buenas tardes Ahí para Marquito Este señor es de la 30 Gracias Para Marquito Ureña Y última llamada Buenas Hola Yo voto por el padre Manolo Dos para el padre Manolo Entonces Llevamos Buenas tardes Buenas tardes Sí señor Por dos razones a Bartola La canción estuvo muy chiva Y con ese va a pasar en la boca No es cualquiera el que canta Tristán ¿El Twitter qué dijo? A través de nuestro Twitter Ganó Bartola Vamos a contar votos entonces Dice que Bartola tenía nueve De Tristán Más Uno Dos Tres Cuatro Son trece Eso está mañado Sí son trece Yo pido conteo votos Don Carlos Watson Tuvo un voto Más diez Once Diez Once Los demás ni los cuento Pues les fue re mal Y entonces La canto otra vez No, no No, ya con esa tuvimos La ganadora de hoy es Bartola El A Cómo Cuatro Lo Se no ganador б ¡Suscríbete al canal!